hola hoy te traigo un nuevo vídeo donde te voy a enseñar cómo puedes crear un formulario de confirmación asistencia completamente dinámico utilizando google y para ello nosotros vamos a abrir siempre la sesión de nuestra cuenta de google y de nuestra cuenta de gmail y una vez que tenemos ya abierta la sesión vamos a seleccionar acá en estos puntitos en las aplicaciones de google y yo voy a seleccionar acá desplazándome voy a buscar este que dice formularios este de icono morado voy a seleccionarlo una vez que estoy dentro voy a seleccionar el formulario en blanco y aquí vamos a empezar a hacer el diseño de nuestro formulario este formulario lo que va a tener básicamente en las opciones de confirmar asistencia por ejemplo para una boda y yo quiero que sea completamente dinámico y vaya mostrando opciones dependiendo de la respuesta que vaya seleccionando la persona si la persona elige por ejemplo que va con acompañante si responde que sí que responde que no yo quiero que vaya a mostrar las diferentes opciones y es lo que vamos a hacer en este formulario bien vamos a seleccionar acá el título confirmar asistencia acá podemos completar la información por ejemplo por favor y aquí yo esté para el título del formulario si yo quiero puedo optar en ejemplo como ando y para invitaciones de boda yo recomiendo que lo coloquemos como un encabezado en este caso podemos personalizar el tema en esta parte seleccionó y acá puedo trabajar cambiando lo que sería la tipografía de los textos de este formulario y acá tengo la opción para elegir imagen del encabezado puedo trabajar con una imagen propia o puedo subir algunas de las que tengo por acá por ejemplo acá justamente tengo una que dice boda voy a seleccionar por ejemplo este diseño que es bastante delicado y voy a seleccionar insertar tengo para hacerle como una pequeña presentación a nuestro formulario voy a cerrar esto esto para si quieres personalizar más los textos a decir que vaya con acorde con la invitación que hayas creado y el estilo de temática entonces podemos hacer mejoras a el formulario que tiene por defecto google ahora bien vamos a hacer lo siguiente yo voy a seleccionar acá vamos a agregar una sección en esta parte esta sección yo voy a seleccionar cuando agregue la sección fíjate que acá tenía una pregunta y se desplazó hacia abajo yo quiero que esto quede en la parte de arriba porque esto va a ser lo primero que va a ver la persona y yo quiero que la sección quede abajo entonces en la primera pregunta yo voy a seleccionar y voy a colocar escribe tu nombre en este caso va a ser el nombre y apellido de la persona que recibió la invitación acá automáticamente el formulario detecta que es una respuesta corta yo voy a seleccionar acá que esto sea obligatorio para que las personas no respondan y si salgan de la página entonces que envíen el formulario siempre completo y acá yo voy a seleccionar acá en más opciones yo voy a seleccionar validación de la respuesta y en este caso es muy simple yo solamente voy a seleccionar acá que sea un texto pero estas opciones también te permiten dependiendo del tipo de pregunta colocar esto de manera más por ejemplo filtrar si quiere que solamente sean texto hacerle algún tipo de parámetro para que la persona no escriban cualquier cosa pero en este caso como es un nombre solamente voy a validar que entre texto bien ahora que estoy acá en la siguiente sección yo lo que voy a hacer vamos a colocarnos acá vamos a seleccionar aquí arriba para añadir una pregunta selecciono esto y aquí lo que voy a hacer es colocar la pregunta de que si va a asistir la respuesta de las opciones aquí automáticamente me da estas opciones yo voy a colocar si no si esta quiero que quede de primera selecciona acá la pongo acá sí y no son las respuestas que yo quiero que la persona de cuando esté completando el formulario si quiero escribo el texto completo si si estaré en la boda no no puedo asistir de aquí entonces yo voy a dejar esto acá también voy a marcar que estas preguntas estas respuestas sea obligatoria para que la persona no vaya a responder el formulario sin responder las preguntas esto es muy importante dependiendo de la pregunta que hagas este acá vamos a colocar confirmar este es el título de nuestro formulario así yo lo voy a identificar de manera más fácil cuando estemos haciendo las demás las demás configuraciones ahora acá yo quiero que la persona si responde a que sí también quiero preguntarle con cuántas personas va a llevar acompañante entonces yo acá lo que voy a hacer es añadir en esta parte una nueva sección vamos a tener a desplazarnos para que no pase eso tengo que colocarme al final y no lo hice cuando pasa eso entonces yo voy a seleccionar por ejemplo esto lo voy a hacer clic arrastrándolo y lo colocó acá abajo si pasa eso que acaba de suceder ahora si tengo la confirmación de asistencia y acá tengo en la sección 3 que aquí lo que va a hacer es si va a llevar acompañante vamos a colocar acompañante para yo identificar este sector esto lo puede mejorar acá y aquí ahora vamos a añadir vamos a colocarnos acá para que se coloquen justo dentro de la sección voy a añadir la siguiente pregunta y en esta pregunta yo lo que le voy a hacer es preguntar cantidad de acompañante acá pregunto con cuántas personas vas a asistir y acá en las opciones de respuesta yo quiero que solamente sean opciones para que las personas elijan las opciones esto va a ser bastante más simple y va a ser más fácil de filtrar de que la persona no por ejemplo pongamos hasta dos personas tres personas y la persona no diga no voy con 10 este es como un tatito acá voy a colocar sola como primera opción acá pongo dos y aquí agrego tres personas voy a marcar también que esta respuesta también sea obligatoria ahora voy a seleccionar acá afuera y voy a añadir una nueva sección ahora si te fijas y se agregó abajo en esta sección de lo que voy a hacer es escribir los nombres de los acompañantes le voy a colocar un número porque esto me va a ayudar un poco cuando yo esté haciendo la enlazando todo esto se lo vas a ver más ahora voy a seleccionar acá y voy a añadir otra pregunta en este caso marco que sea respuesta corta acá también puedo marcar que también sea obligatorio y acá voy a añadir que valide que solamente sea texto ya que tengo esto yo voy a seleccionar acá en los puntitos y voy a duplicar esta sección si te fijas es lo que hace es agregar una sección abajo o sea con el título y con las preguntas que ya tenía esta sección entonces yo para ahorrarme estos pasos de estar escribiendo solamente le doy duplicar y acá voy a colocar un 2 porque necesito filtrarlo esto lo vas a ver ahora y acá escribo el nombre de acompañante 1 para yo identificar que va a escribir el nombre del acompañante 1 este 2 me va a identificar cuántas personas que sea texto y ahora selecciono acá también duplicar y lo que hago es duplicar también la pregunta para que escriba el nombre del siguiente acompañante una vez que tengo esto hago lo mismo voy a seleccionar voy a duplicar esta sección y aquí coloco por ejemplo 3 y en este caso ya tengo el nombre 1 nombre 2 entonces yo lo que hago acá es duplicar esto y acá pongo el nombre del acompañante 3 una vez que tengo yo esto listo podemos aplicar también otras opciones a esto en este caso voy a filtrar solamente para los nombres si quieres aprender cómo hacer el filtro para sugerir canciones cómo hacer el filtro para el tema del menú si lo quieres incorporar un solo formulario generalmente lo hacen en formulario diferente me vas a saber en los comentarios en el caso de que quieras integrarlo en un solo comentario en un solo formulario bien realizado esto vamos a empezar a hacer la parte más interesante de esto que es la parte dinámica yo quiero que aquí la persona si elige si que vaya y le pregunte luego con si va solo o acompañado entonces yo acá lo que voy a hacer es seleccionar por ejemplo en estos tres puntitos y yo voy a seleccionar acá ir a la sección según la respuesta voy a seleccionar esta opción y acá yo fíjate esto que apareció yo digo si la persona elige que va yo voy a seleccionar que quiero que la persona vaya a la sección de acompañante que fíjate que acá por eso le puse el nombre para que yo fuera más fácil yo guiarme fíjate que acá también dice sección 3 también es una forma de yo guiarme pero yo también le quería poner un título entonces yo acá elijo acompañante si la persona elige que si la persona va a escribir acompañante o sea va ahí esta sección si la persona elige que no entonces yo voy a seleccionar acá que vaya a la opción de enviar formulario como la persona elijo elijo que perdón eligió la opción que no no tiene que responder el nombre de acompañante no es necesario solamente tiene que enviar el formulario ya yo el nombre se lo pedía en un principio así que ya una vez que respondió esto pasó a esta sección entonces acá es donde vamos a hacerle como la parte dinámica a este tipo de confirmación bien cuando lleguemos a la parte de confirmación de acompañante yo voy a seleccionar acá voy a marcar en los puntitos y voy a seleccionar acá ir a la sección según la respuesta vamos a hacer lo mismo en este caso que diga que solamente va es una sola persona o sea va solo voy a seleccionar ir a la sección de enviar el formulario esto quiere decir que cuando la persona elija que va solo va directamente a enviar el formulario no tiene que llenar el nombre de acompañante ahora sí elige que va con un acompañante esto va a llevar a la persona que vaya a esta sección que la sección 4 que yo coloque el nombre que es acompañante 1 le coloque el 1 para yo guiarme más rápido entonces acá yo selecciono acá acompañante 1 2 hacemos lo mismo yo voy a la sección de dice acompañante 2 y acá 3 elijo la sección que vaya al acompañante 3 una vez realizado esto acá tengo todo esto no ya tengo mi formulario creado cómo se ve esto en vivo cuando funciona se ve de la siguiente manera yo voy a seleccionar por ejemplo a cada vista previa y te voy a mostrar cómo va a quedar operando nuestro formulario la persona eligió acá el nombre yo voy a colocar mi nombre recuerda que si este vídeo te sirvió dale like y suscribirte al canal tengo muchísimo contenido de valor que te puede servir tengo cursos enseñándote a hacer invitaciones de boda en canvas google isaac en wordpress en muchas plataformas tengo muchas plantillas así que te voy a dejar toda la información en la descripción de este vídeo bien vamos a continuar una vez te muestro cómo queda operando que la persona ingresa en el formulario lo primero que le va a pedir es el nombre acá yo coloco el nombre vamos a colocar el apellido también y presionó siguiente aquí vamos a hacer nuestra validación que es la parte dinámica de nuestro formulario yo voy a elegir acá que no voy a asistir a la boda yo elijo acá la opción no y voy a seleccionar el siguiente en el caso de la persona que va respondiendo una vez que termina como yo no voy a la boda no me va a preguntar más nada acá me dice haz clic en enviar para finalizar y yo envío mi respuesta acá me dice si ha registrado tu respuesta vamos a ir a enviar otra respuesta para que vea cómo funciona cuando elegimos otra opción yo voy a colocar acá nuevamente mi nombre y voy a seleccionar siguiente acá voy a responder que si voy a asistir a la boda entonces esto me va a dar lleva a otras opciones yo voy a seleccionar acá en siguiente y acá yo pongo que voy sola si yo digo que voy solo me tiene que enviar de una vez a enviar el formulario voy a seleccionar siguiente y aquí me dice haz clic para finalizar yo voy a darle enviar yo estoy enviando todas estas respuestas vamos a enviar otra respuesta para que vea cómo funciona si elegimos otra este vamos a colocar nuevamente mi nombre voy a seleccionar siguiente voy a seleccionar que si voy voy a seleccionar siguiente y acá vamos a seleccionar por ejemplo dos hago un siguiente automáticamente acá me llevo a la opción donde yo le voy a pedir el nombre y apellido de los dos acompañantes con la que la persona va si yo vuelvo atrás vamos a hacerlo y elijo que van tres personas hago clic en siguiente me va a llevar y me va a pedir tres nombres vuelvo atrás digo que voy con una persona hago clic en siguiente y me va a llevar solamente a pedir el nombre de una sola persona esta es la forma que funciona este tipo de formulario con opciones dinámicas si quieres aprender a validar hacer más restricciones con este tipo de formulario hámelo saber en los comentarios recuerda que te voy a dejar toda la información sobre las informaciones en la descripción y en el primer comentario fijado de este vídeo nos vemos en el próximo tutorial chau chau